Gracias a ella veo mi mundo con colores Gracias a ella yo veo el mundo en arcoiris En blanco y negro solo quiero escribir Las poesías anhelantes para ti En franco aumento sube este amor solo por ti En franco aumento sube este amor solo por ti Azul el cielo roca las rosas en tu jardín Diseño el mundo con colores y aventuras La protagonista de esta obra eres tú Por eso te pinto princesa desnuda sin tabú Azul el cielo roca las rosas en tu jardín Diseño el mundo con colores y aventuras La protagonista de esta obra eres tú Por eso te pinto princesa desnuda sin tabú Me subo a tu nave y acaricio las serellas Poseo tu cuerpo imposible eludirlo En tus sabanas me enredo no me preocupa escapar En meses quiero que me enseñes lo que logramos gestar Me subo a tu nave y acaricio las serellas Poseo tu cuerpo imposible eludirlo En tus sabanas me enredo no me preocupa escapar En meses quiero que me enseñes lo que logramos gestar En meses quiero que me enseñes lo que logramos gestar Azul el cielo roca las rosas en tu jardín Diseño el mundo con colores y aventuras La protagonista de esta obra eres tú Por eso te pinto princesa desnuda sin tabú Azul el cielo roca las rosas en tu jardín Dibujo el mundo para ti La protagonista de esta obra eres tú Por eso te pinto princesa desnuda sin tabú Extraordinario es mi mundo con colores Inevitable es contarles esta historia Mujer divina constructora de mi ser En la otra vida ya te espero En la otra vida ya te espero Pa' enamorarnos otra vez Pa' enamorarnos otra vez Pa' enamorarnos otra vez Diseño el mundo con colores y aventuras La protagonista de esta obra eres tú Por eso te pinto princesa desnuda sin tabú La protagonista de esta obra eres tú Por eso te pinto princesa desnuda sin tabú